Quiero recomendarles un libro muy interesante que yo leí hace varios años de el padre Elisir Salesman, Pureza o Castidad, que es muy interesante especialmente para la juventud de hoy que ha perdido el sentido a la pureza. Aquí observamos que dice en su título, Señor que mi enemigo no pueda decir lo he vencido en el Salmo 12. Fíjense mis hermanos, este es un famoso cardenal cagliero que al hablar a sus discípulos acerca del tema de cómo vamos a tratar de este libro, empezó diciéndoles como bispo les podía hablar sentado, como profesor les debería hablar de pie, pero el tema que les voy a tratar es tan sagrado y tan santo que les debería hoy hablar de rodillas. Algo parecido tenemos que decir al empezar este libro acerca de la virtud angelical, la virtud purísima, la virtud que tiene prometido que los que la practican verán a Dios en Mateo capítulo 5. La santa virtud de la castidad. Solo doblando nuestras rodillas ante el Padre Dios, fuente de toda sabiduría y de toda pureza, lograremos hablar como conviene acerca de este tema, que es tan inmensa, importante para Dios y nuestra alma. Entonces, para consuelo de los lectores, debemos contarles que este sencillo libro no ha sido escrito al azar, sino que ha sido fruto de oraciones y lecturas hechas por 33 años, por el que se recopiló datos que en este libro se presentan. El estilo del libro es bien sencillo, todos lo pueden entender porque es llano y está al alcance de los lectores menos experimentados en lecturas formativas. El ideal ha sido para que los expertos puedan decir, aquí hay una doctrina sólida, y los que poco leen puedan exclamar que sí se puede entender. Quizás alguna persona se anime con la lectura de estas páginas para que pueda entender y conquistar la castidad y pueda decir un día al respecto que es importante la santa pureza. Entonces, en las páginas de este libro se van a encontrar partes de avisos para librarnos de los ataques traicioneros de la impureza, y ellos son sumamente provechosos. Porque, como decía San Juan Bosco, la fiera de la impureza no destroza a quienes no se le acercan y a quienes no se dejan atraer por ella. Entonces, hay que entender que Jesucristo, que es el más puro, porque es el mismo Dios que vino a la tierra, nos ayuda a perseverar la gracia de la castidad, aunque la gente ya no lo tome en cuenta. Pero los esfuerzos de nosotros, el esfuerzo que Jesucristo vea que uno haga, importa mucho para que nos quede esta gracia, y este libro es de mucha ayuda. Así mismo, a la Madre Santísima, hay algunos relatos que habla acerca de ella, concebida sin pecado, donde se habla que nos ayuda a calmar las tempestades de nuestra alma con esta bella virtud. Entonces, miren, mis hermanos, nosotros, muchas ocasiones, no le damos importancia porque no se habla del tema. Y no le damos importancia porque el mundo está erotizado, hablo mucho de que el mundo está sensualizado, y de la hipersexualización de la adolescencia. Este libro, yo no conozco el autor, para que no crean que yo le estoy haciendo propaganda porque me han pagado o porque yo conozca a la persona, sino porque es un libro para personas que tengan curiosidad acerca de este precioso don, donde todos deberíamos practicar la pureza, no solo para solteros, sino también para casados, porque recuerden que cuando usted está soltero, comete fornicación, y cuando usted está casado, comete adulterio. Entonces, el libro ayuda a buscar citas de la Biblia en todo el libro que se presentan diferentes santos también, de anécdotas muy interesantes. Yo he contado en algunos de mis videos algunas de estas anécdotas, especialmente de San Juan Bosco. Y de la misma forma, nos alerta Eliezer Salesman acerca de las consecuencias de la impureza, que tampoco se habla. Espero que ustedes compren el libro cuando tengan la oportunidad. Lo venden por Amazon. Yo les voy a dejar el enlace aquí por si lo quieren comprar o pueden ir a una librería católica. Regálenselo a un adolescente, a una persona que esté en la pubertad de 12 a 14 años, que es súper interesante porque se va a acordar de la importancia y de la belleza y de la pureza.